¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! ¡Es buenísima! ¡Feliz San Juan! ¡Sea parte de una excursión en una enigmática laguna! ¡Oh, wow! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, wow! ¡Es increíble lo cerca que estamos a ellos, de verdad! ¡Es el hogar también de las pirañas! ¡Pero miren esos dientes! ¡Y conozca la historia de un guardián del bosque en medio de la frondosa vida salvaje! ¡Rápido crecimiento y sostenibilidad en el tiempo! El premio más grande que he tenido el honor de recibir Este es el ojito de pescado ¡Es picante! ¡Es picante! ¡Uf, uy, uy! ¡Picante! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! La celebración más grande de la Amazonía Fauna fantástica y personajes admirables desde Madre de Dios Al suroriente del Perú se ubica Madre de Dios A diferencia de la Selva Norte a los oriundos del lugar no se les conoce como charapas Guarayos Así es como se los conoce a las personas que son netamente de aquí Y el acento cantado difícilmente será escuchado Ceñito ¿Es el rico Juane o es el rico Juane? Juane, nosotros no somos de la otra selva somos de esta selva Madre de Dios La región de Madre de Dios es pluricultural porque hay muchas culturas que se han asentado se han establecido en esta región Como son bosqueños cuneños ayacuchanos Pero si algo tienen en común es que toda la región celebra la Fiesta de San Juan cada 24 de junio y oficialmente queda inaugurada la Fiesta de San Juan en Madre de Dios ¡Y un saludo para otros hermanos! ¡Que nos están viendo a nivel nacional! ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! ¡Pollo Canca! ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! ¡Gallina de Chacra! ¡Está excelente! ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! ¡Feliz San Juan! Tenemos aquí el rico maduro y la rica patareja de paco que tenemos acá La festividad se realiza en honor a San Juan Bautista quien fue nombrado como santo de la Amazonía por los misioneros españoles durante la época de la colonia Desde entonces se convirtió en una costumbre llena de danza, música y buena comida La patarashca La patarashca de Madre de Dios Vamos a ver qué hay dentro de la patarashca Envuelto con la hoja de bijao está el pescado sábalo cebolla china y el sachaculantro que acá lo conocemos ¡Qué rico! ¿De dónde vienes a celebrar la fiesta de San Juan? Desde Lima Es mi primera vez y es el último departamento del Perú que me faltaba conocer Hemos bailado hemos comido hemos conocido gente uno más pues ¡Ah, mira pues! Cámara, deleita a todos a ver ¡Qué rico! ¡Señito! ¡Qué carga ahí! Mi juane mi chicha Claro, bien cargada Mira la calor ¿Cómo está? Claro, hay que soportar Claro, pues Para aplacar el calor Claro, como debe ¿De qué sabores has pedido? ¿Camu-Camu? No, ahí está todos los sabores Todos los sabores selváticos Está muy fresh muy refrescante A diferencia de la selva del norte aquí en Madre de Dios ¿Usted encontrará al juane? ¡Claro que sí! Pero una presentación distintas ¿Pan es pan? ¿Pan es Juan? Es igualito Es rico Lo que importa que está adentro Claro, todos preparamos Allí en la chacra Para aprender cómo se prepara este platillo insignia iremos hacia Botafuego ¿Cómo se empieza? Ya, se empieza con le agarro la hoja lo paso hasta la candela así de ahí se lo coloca el arroz El arrocita Está con pulantro y el ají dulce y de ahí se lo pone la presa gallina es Sí, de ahí se lo pone la aceituna de ahí se lo pone el huevo Sí, pero yo tengo que probar el juan ¡Provecho! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Tras un día de puro festejo, a 15 minutos del centro de la ciudad, se puede conectar con la naturaleza en la comunidad Madama. Este oasis tropical rodeado de palmeras de aguaje es el hogar de una cantidad enorme de especies y animales, como las nutrias de río, las anacondas, los caimanes y para su sorpresa, también de las pirañas. Sergio, yo tengo una consulta. Si yo me meto ahora al lago, ¿puedo salir viva o no? Claro, por supuesto que sí. Las pirañas te pueden atacar por tres motivos. La principal y muy popular, tienes que tener un sangrado. Y lo segundo, donde hay una población de pirañas tan amplia y hay escasez de comida. La puedes tocar, pero tienes que tener cuidado ya que es de conocimiento muy... Muy agresiva. Pero miren esos dientes. Pueden verlo. Ahí están. Entonces, miren, viste, regresó. Nosotros tenemos que intentar a ver si cazamos alguna piraña, ¿no? Ninguna piraña será lastimada en este reportaje, ¿verdad? Es una pesca deportiva. Es decir, la vamos a regresar al lago. Tranquilos. Esta pequeña pirañita bebé puede significar un real peligro. Mejor hay que regresarla, ¿verdad? De Dios, ¿has visto alguna vez algo así? No, jamás uno tan grande como este. Si quieren regresar a casa, no lo toquen. Al lado nuestro tenemos un caimán negro de siete años aproximadamente. Y como ven, no es nada tímido. ¡Ay, qué miedo! Es increíble lo cerca que estamos a ellos, de verdad. Las inmensas palmeras de aguaje sirven como hogares y nidos de decenas de aves como los guacamayos. Los atardeceres aquí son de ensueño. Los matices de colores que deslumbran el panorama lo convierten en un lugar inolvidable. Si usted va a Madre de Dios, es esencial empezar su día muy temprano. Así lo haremos nosotros. Desde un punto del río bajo Madre de Dios, navegaremos 30 minutos aproximadamente hacia el puerto Tambopata. Para conocer a un explorador que hizo de su hogar un santuario natural. La enorme estructura que sobresale es el puente continental. Antes de la existencia de este puente, los pobladores solamente podían cruzar de un lado a otro y en bote desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero esta no solamente es el más importante de la región, sino también es el segundo puente más grande de todo el Perú. Parte de esta excursión es visitar el albergue privado Querenda Omet, ubicado a las orillas del río Tambopata. Acompáñenos. Don Víctor Zambrano es un explorador de National Geographic. Para conocer su apasionante historia, conozcamos las maravillas que posee su albergue. Este es el ojito de pescado, tiene mucha demanda, es picante, pero aromático. Pero prueba, es aromático. A ver, disfruten. 3, 4, 5, 6 tomates. Sí es picante. No tenemos que estar yendo pues cada rato al mercado, pues, ¿no? O sea, cuando hay a veces ceremonias, en broma me dicen, hay 5 soles de ají dulce. Ya le llevo una bandeja, pues, de ají dulce, ¿no? O sea, yo soy oriundo de acá, hijo de los primeros colonos que ingresaron a Madre de Dios. El ojito fue en el 2016. En junio de 2016 viene la noticia, ¿no? El premio más grande que he tenido el honor de recibir, conjuntamente con un representante de África. Por todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. Los 20.000 árboles que ya estaban en proyección y que en el 2016 a la actualidad, pues, los hemos sumado más, pues. Y hacer un trabajo, que le digo, donde la vida está de por medio contra las actividades económicas no sostenibles como la minería ilegal. Estos dos árboles tienen 26 años. Este es una lupuna. Llega a Maduro a los 150 años, pero acá al costado también se emplea otro, copaiba. El aceite de copaiba es una medicina en sí. Para que llegue a Maduro, 450 o 500 años. Rápido crecimiento y sostenibilidad en el tiempo. Y está el hogar del señor Víctor para todos ustedes. Ok, muy amable. Hasta luego, señor. Gracias, gracias. Madre de Dios es un paraíso que usted debe conocer. Es imposible no llevarse buenas experiencias de este lugar. Sus contagiantes costumbres, asombrosas excursiones y maravillosas personas prometen regalarle un estadía espectacular. Madre de Dios. ¡Gracias!